El Mixte lleva una segunda temporada fumando lo mejor. Ya hasta se ríe y todo, o sea que... Todavía no me ha dado lo que fuma, pero vamos, se lo sacaré. Bueno, yo prefiero tener los huevos de color carne, que son más bonitos. Lo que tiene que prevalecer es, como he dicho antes, el gran derbi. Creo que esto no cabe en el fútbol, no va ni con la afición del Betis ni con la afición del Sevilla. Independientemente de que nosotros tengamos la quinta o la sexta plaza matemáticamente conseguida, el partido va a tener la misma motivación y va a ser la misma rivalidad. Queremos terminar dándole esa alegría a la afición, que yo creo que es terminar con una sensación muy positiva.